10 ideas disruptivas para optimizar empresas con tecnología avanzada Descubre cómo llevar tu negocio al siguiente nivel con estas 10 ideas innovadoras de consultoría en optimización empresarial. Desde la inteligencia artificial y la automatización robótica de procesos, hasta la transformación digital con blockchain y la ciberseguridad para pymes. Este video te mostrará cómo utilizar herramientas avanzadas para mejorar la eficiencia, reducir costos y potenciar el crecimiento. Aprende a implementar las últimas tendencias tecnológicas y convierte tu consultoría en un negocio en línea de éxito. Dale play y transforma tu empresa hoy mismo. 1. Consultoría de optimización basada en IA Concepto. Utiliza herramientas de inteligencia artificial para analizar y optimizar procesos empresariales. Ofrece servicios como la automatización de tareas repetitivas, la predicción de tendencias de ventas y la optimización de la cadena de suministro. Herramientas. Plataformas de IA como IBM Watson, Microsoft Azure y Google Cloud. Utilización. La IA analiza datos históricos y en tiempo real para ofrecer recomendaciones automatizadas que mejoran la eficiencia y reducen costos. 2. Consultoría de automatización robótica de procesos Concepto. Implementa soluciones de automatización robótica para automatizar procesos repetitivos en finanzas, recursos humanos y operaciones. Herramientas. 3. Consultoría de optimización de experiencia del cliente Concepto. Ayuda a las empresas a mejorar la experiencia del cliente utilizando análisis de datos y automatización. Herramientas. Sales Force. Sendesk. Upspot. Utilización. Implementa sistemas de gestión de relaciones con clientes que utilizan datos para personalizar interacciones y mejorar la satisfacción del cliente. 4. Consultoría en optimización de procesos de ventas con IA Concepto. Ofrece optimización de procesos de ventas utilizando IA para identificar clientes potenciales de alta calidad y optimizar el embudo de ventas. Herramientas. Sales Force Einstein. Upspot. Incidesales.com. Utilización. La IA puede analizar el comportamiento del cliente, predecir conversiones y sugerir estrategias de venta para mejorar la eficiencia del equipo de ventas. 5. Consultoría en transformación digital con Blockchain Concepto. Ayuda a las empresas a adoptar la tecnología Blockchain para optimizar sus operaciones, mejorando la transparencia y la trazabilidad en la cadena de suministro. Herramientas. Ethereum. Hyperledger Fabric. IBM Blockchain. Utilización. Implementa soluciones Blockchain para rastrear productos, verificar transacciones y asegurar la integridad de los datos. 6. Consultoría de gestión de proyectos Agil Concepto. Asiste a las empresas en la implementación de metodologías ágiles para mejorar la flexibilidad y eficiencia en la gestión de proyectos. Herramientas. Gira. Trello. Asana. Utilización. Estas plataformas permiten una gestión ágil de proyectos, mejorando la colaboración y adaptabilidad en equipos de trabajo distribuidos. 7. Consultoría de optimización de recursos humanos con análisis de personas Concepto. Implementa análisis de personas para optimizar la gestión del talento, desde la contratación hasta la retención de empleados. Herramientas. Workday. SAP SuccessFactors. Visier. Utilización. Utiliza datos para analizar el rendimiento de los empleados, predecir tasas de rotación y desarrollar estrategias de desarrollo personalizadas. 8. Consultoría de ciberseguridad para Pymes Concepto. Proporciona soluciones de ciberseguridad adaptadas a pequeñas y medianas empresas para proteger sus activos digitales. 8. Herramientas. Norton Small Business. Cisco Umbrella. 8. Café Total Protection. 9. Utilización o evalúa vulnerabilidades. 9. Implementa cortafuegos y desarrolla políticas de seguridad para proteger contra ciberataques. 9. Consultoría de optimización energética Concepto. Asiste a las empresas en la reducción de sus costos energéticos mediante la implementación de tecnologías inteligentes y renovables. 10. Herramientas. Schneider Electric e Construxure. 11. Simens de Cigo CC. 11. O Neyuel Energy Management. 12. Utilización o monitorea el consumo de energía y optimiza el uso de recursos en tiempo real para reducir costos y emisiones de carbono. 10. Consultoría de optimización financiera con análisis de grandes datos Concepto. Ofrece servicios de optimización financiera utilizando análisis de grandes datos para identificar oportunidades de ahorro y mejorar la gestión de riesgos. 12. Herramientas. 12. Tableau. 13. SAS. 14. Alterix. 15. Utilización o analiza grandes volúmenes de datos financieros para identificar patrones y tendencias, mejorando la toma de decisiones estratégicas. 22.あーclipse. 26. 26. 26. 27.